Triste caravana de recuerdos por mi mente ha pasado Rastros de nostalgia que han dejado un amor ya fracasado Ojos que me buscan aún sabiendo que no estarás a mi lado Ojos que suplican que un milagro te devuelva mis brazos Qué difícil es entrar de lleno a una vida sin encanto Donde ni la pena puede ahogarse en la inmensidad de un llanto Y de noche mi corazón despacio Presentirá tu imagen perdida en el espacio Y de noche mi corazón te nombra Al presentir tu imagen vagando entre las sombras Triste maldición 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 Triste maldición